Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 12 de Enero Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová aún no es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5 A John Fletcher, contemporáneo de John Wesley, lo llamaban el terrible Fletcher, por su entusiasta pasión por Dios. Una pasión que no podía fabricarse porque provenía del corazón de Dios mismo. Fletcher solía arrodillarse en el piso de su pequeño cuarto. Cuando llegó el final de su vida y partió para estar con Dios, encontraron que sus rodillas habían dejado una concavidad sobre las tablas del piso donde desgastaron la madera. También hallaron que la pared del cuarto estaba manchada por su aliento mientras esperaba en Dios y la adoraba en la belleza de la santidad. De eso se trata la adoración. Amarás Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso solo puede significar una cosa, que es adorar a Dios con todo el ser. Nunca digo que adoro a alguien, como suelen decir algunos, la adoro o lo adoro. La adoración en mi caso está reservada para el único que la merece. Ante ninguna otra presencia puedo arrodillarme con temor reverencial, maravilla, anhelo, sintiéndome tan posesivo como para decir, mío, mío. Santo Dios, alabamos tu nombre. Señor de todas las cosas, nos inclinamos ante ti. Toda la tierra obedece a tu cetro. Todo el cielo te adora. Infinito es tu vasto dominio. Eterno es tu reino. Ignax Franz Oremos Oh Dios, te adoro en la belleza de la santidad, no la mía, sino tu santidad, tal como me la revela el Señor Jesucristo. Amén ε adoro en laciu Oremos Oremos Gracias por ver el video